Muy bien y seguimos compartiendo más información para TVO Noticias. Vamos a hablar ahora de una de las principales temáticas que afectan problemáticas, por así decirlo, que afectan a nuestra provincia, al país y al mundo. Estamos hablando de la ansiedad y la depresión. Y por eso hoy vamos a recibir a Laura Merlo, quien es licenciada en Psicología. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Un gusto. Qué placer recibirte, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es una temática bastante interesante la que vamos a tratar hoy. ¿Cómo afecta la depresión, la ansiedad, por lo menos en la provincia de Mendoza? ¿Qué registros hay? Principalmente tenemos que poder conceptualizarlas. Tenemos por ahí estados del ánimo que son un poco más comunes, como la ansiedad, por ahí entendida más bien como un evento que es orgánico y que es una emoción básica, por lo tanto está presente en la vida de todas las personas. O sea, hablamos de una patología o de un trastorno, da cuando se presenta un poquito más prolongado. Ahora vamos a hablar un poco de esa curva, ¿no? De cómo se presenta, lo mismo que en el caso de la depresión. Tenemos la tristeza como emoción básica, pero para poder distinguirlos, que para nosotros es fundamental, tenemos que entender que tiene que haber una curva que es la curva de IDF, es la curva de intensidad, duración y la frecuencia que tiene de ocurrencia ciertos síntomas que caracterizan estas dos, digamos, patologías a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? Que no está, no es, no está, a ver, no es pretencioso, sino más bien está preestablecido en un tiempo de seis meses o más que ha dado una, digamos, duración de la presentación de esta sintomatología. Me imagino que la ansiedad y la depresión están relacionadas entre sí. A ver, tienen comorbilidad, es decir, se pueden relacionar, pero no siempre lo están. La ansiedad en general para nosotros, como te digo, como evento fisiológico, como se presenta en cada persona, en cada ser humano, todos los días de la vida. Por ejemplo, cuando vamos a presentarnos a una entrevista de trabajo, o cuando vamos a hacer cualquier actividad que para nosotros es nueva o poco conocida, está ese monto de ansiedad que es necesario para accionar. Es decir, es una respuesta adaptativa que nos da ese impulso, ¿sí? Y que busca dentro de nuestro repertorio de comportamiento dar una respuesta adecuada al estímulo, ¿sí? Ya si se presenta de forma continua, prolongada y con mucho malestar, el principal indicador que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la persona ya no se siente bien. O sea, porque muchas veces yo puedo tener esta ansiedad antes de un examen y decir, uy, estoy muy nervioso y me estoy sintiendo mal, estoy con su oración, y eso está bien y es esperable. Eso es parte de la vida, digamos. Exacto, pero si ya notamos que esto es casi todos los días de mi vida, durante muchos eventos, incluso eventos que yo ya conozco, que me son familiares, y que igual me están generando malestar y que no estoy entendiéndome bien, ¿no? Porque esto de decir, esto es raro en mí, esto no suele, hace tres meses atrás disfrutaba hacer estas cosas, o hace tres meses atrás tales u otras cosas no me ponían nervioso, y hoy ya llevo mucho tiempo sintiéndome así. Esa es una revisión re importante para hacer cada uno de nosotros y decir, bueno, lo más importante es poder hacer una consulta, ¿no? Porque en lo que me preguntabas anteriormente acerca de, a nivel estadístico, dos trastornos como que se presentan muchísimo, según la OMS, en nuestra población mundial, son tanto la depresión, en un 6% casi de la población a nivel mundial, y la ansiedad en un 4% de la población mundial, entonces son dos de los trastornos más comunes. Y se ha registrado también en el último tiempo que la depresión, ya cambiando de tema, de ansiedad y depresión, se ha registrado más en los adolescentes, y estamos hablando de edades de entre 10 a 19 años, ¿esto es realmente así? Esto es así, podemos tener indicadores igual en cualquier momento de la vida, pero sí hay una prevalencia mayor en la adolescencia de la depresión, y cuando hablamos de ansiedad se presenta desde la infancia, pero siempre tienen un común denominador, que es que se da con mayor frecuencia en mujeres. Bueno, y esto de que se dé en los adolescentes, sobre todo, o se da en todas las personas, ¿no? Sí. Pero que se está dando más frecuente, a eso voy, ¿a qué se debe? Tiene que ver con la vorágine del día a día, con el ritmo de vida que llevamos en nuestra sociedad actual, que por ahí no es la misma adolescencia que transitábamos nosotros hace unos años atrás, hoy hay mucha más exigencia, también ellos están expuestos a muchos más estímulos, por lo tanto sí se presenta, pero esto de estar atentos a que sea a distinguir esta ansiedad normal y como respuesta adaptativa, como decíamos antes, porque viste que está como la etiqueta de no, yo soy re ansioso, y por ahí estamos ansiosos, distinto, o sea, hay una ansiedad que es una ansiedad de estado, que es una ansiedad adaptativa de respuesta al momento que se presentó y que está bien y que tiene que estar para que podamos accionar, pero ya sí se presenta con sufrimiento, si ya se presenta con malestar o con la interrupción de actividades cotidianas de una persona, ¿no? Es como que ya no quiero ir a hacer esto, ya no me encuentro con ganas de hacer lo otro, o prefiero empezar a evitar ciertas cuestiones, por ahí actividades que antes disfrutaba, no sé, salir con los amigos, o algún deporte, tal vez, exactamente, ahí sí es importantísimo la consulta, por suerte, además de estos datos que tenemos, tenemos mucha evidencia también que respalda que hay tratamientos súper efectivos en la actualidad, y cortos sobre todo, adaptados a los ritmos también de los adolescentes. ¿Crees que la pandemia es un causante o fue un causante de mucha depresión? Por supuesto, de mucha depresión y de muchos de los trastornos de la ansiedad, que no es uno solo, sino que es un grupo de trastornos de la ansiedad, como la fobia social, por ejemplo, que fue una de las más comunes que se presentaron post-pandemia, porque la gente era como, el otro es un peligro, o sea, interpretábamos a ese otro como peligro, entonces mucha gente empezó como a meterse hacia adentro, y esto de que al principio nos costaba estar en la casa, después nos costaba volver a retomar nuestras actividades normales, y por ahí en la adolescencia, que es cuando se está formando nuestra personalidad y que ha irrumpido este desempeño normal y habitual de la vida cotidiana de los adolescentes, por supuesto que puede haber tenido alguna, digamos, incumbencia en lo que sucede en la actualidad. ¿Y qué peso tienen las redes sociales en esta problemática? Uf, hay mucha, este cúmulo de información por ahí también puede de alguna manera desinformar, porque nosotros siempre decimos, hay que ser muy cuidadosos con lo que se informa, entonces los chicos están como en esta, como te decía antes, vorágine de la información y cúmulo de información que les llega de todos lados y estos estímulos constantes, que aparte tienden a ser inmediatos, porque el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno que genera satisfacción inmediata, ¿no? Esto de escrolear constantemente redes. Y por ahí, hemos visto videos, ¿no? En que se ve una persona totalmente feliz a través de sus redes sociales, en el momento que está viviendo el día a día, y de repente te encontrás que esa persona estaba con una depresión y terminó en un suicidio. Es una problemática bastante profunda, ¿no? Y que yo creo que las redes sociales, por eso te lo pregunto, ¿tienen un peso importante? Tienen un peso súper importante, pero sobre todo lo más importante es la revisión de cómo voy yo en mi día a día, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales nos imponen de alguna manera mostrar el evento feliz, ¿no? Estoy contento y me levanté, hice un montón de cosas y tal vez por dentro la persona ya presenta estos síntomas, ¿sí? ¿Cómo lo detectamos, Laura? ¿Cómo lo podemos detectar con cambios en el estado del ánimo, con dolencias que tal vez antes no estaban y ahora de repente aparecen? Por ejemplo, él, no quiero ir al cole porque me duele la panza. En el caso de los papás, poder detectar este tipo de comportamientos con nuestros hijos. Que sean comportamientos que no sean habituales. O sea, yo creo que todos conocemos, o en el mejor de los casos, ¿no? Cuál es el comportamiento habitual, cuáles son sus rutinas, cuáles son sus amigos. Entonces, si hay un cambio comportamental importante, que notemos ahí, tratar de indagar y ofrecerle nuestra escucha en un primer momento y ayuda si fuese necesario. Bien. ¿Y cuál es el método para poder ayudarlo a combatir estas problemáticas? Tanto la ansiedad como la depresión. Bien, principalmente esta escucha activa, un poco desprovista de prejuicios, ¿no? Porque por ahí somos bastante demandantes también el adulto, ¿no? Con las juventudes de tenés que ir, tenés que hacer, tenés que el pre, que el idioma, que vamos al deporte y tal vez empezar como a empatizar un poco más con su edad, con su rango etario, con sus compañeros, con ver qué está pasando. Eso, principalmente la escucha activa, tratar de ver cuáles son las cosas que, cuáles son sus necesidades reales en este momento. Y si notamos que hay cambios y si los adolescentes pueden expresar muy bien lo que sienten, al menos no vamos a poder ahí hacer un diagnóstico acabado, ¿no? Pero sí ellos van a poder expresar, me siento mal, me siento raro, no sé qué me pasa. Entonces, siempre ofrecerles una mano, tanto como escuchándolos, como hacer una consulta con un profesional, que me parece que en estos casos sería lo ideal, ¿sí? Bien. ¿Y cómo vienen las estadísticas de personas que llegan a tu consultorio, por ejemplo, por estos días estamos hablando de que el mundo está un poco loco, ¿no? Hablamos de crisis económica, de inflación todo el tiempo, bueno, ni hablar de las elecciones, ¿no? Y también la familia, de alguna manera, yo creo que le traslada esas preocupaciones a sus hijos. ¿Cómo lo ves? Y no son ajenos tampoco los chicos a esto que está pasando, porque también, como decíamos, lo consumen todo el tiempo, entonces sí genera mucha angustia, toda esta incertidumbre por ahí, no solo que vivimos a nivel económico y social, como vos decías, sino también a nivel ambiental, entonces son muchas cosas, muchos factores que, por supuesto, tienen una incidencia en eso, ¿sí? Y lo bueno es que hoy tienen mayor participación, mayor acceso a la información, entonces como que tiene esta doble vertiente el mayor acceso a la información, ¿no? Por un lado, está buenísimo porque todos son partícipes de lo que está pasando a su alrededor, y por otro lado, este exceso de información que a veces genera un poco de angustia, ¿no? Bueno, y atrás de cámara hablábamos recién, ¿no? De que sí ha aumentado, por lo menos en este tiempo, comparado a años anteriores, las consultas. ¿Eso es bueno? Eso es bueno porque, o sea, como que estamos dejando atrás el mito de que, no, no, ¿cómo voy a ir al psicólogo? ¿Cómo voy a consultar con un médico psiquiatra? Por el contrario, se le está dando mucha importancia a la salud mental, y para nosotros eso es genial, es buenísimo, y es muy importante porque es el aporte que nosotros podemos hacer a toda la sociedad, ¿no? Por ahí acompañar ciertos procesos, ayudar a entender ciertos otros, entonces está muy bueno, y sí a comparación de otros años se ha visto un incremento de la consulta. En esta época del año, sobre todo, ¿no? Que por ahí estamos todos en un mood mucho más festivo, mucho más de, no sé, venían las fiestas, las vacaciones, y estábamos con la cabeza ahí. Bueno, hoy por ahí no está acompañándonos tanto el entorno, pero bueno, el contexto, digamos, a nivel mundial, pero sí es bueno poder hacer una consulta que sea oportuna. ¿Crees que Mendoza se preocupa por la salud mental? Sí, por supuesto. Sí, sí, soy una convencida de que es una provincia. Argentina es uno de los países que tiene a nivel, digamos, cantidad de psicólogos per cápita, somos uno de los países que más psicólogos tenemos, pero igual todos los psicólogos trabajamos bastante y tenemos mucho trabajo, tenemos mucha consulta, entonces creo que a nivel, no solo provincia, sino país, somos un país que le da mucha importancia a la salud mental, a la prevención, sobre todo, de la salud mental. Me siento medio raro consulto, y eso es primordial, ¿no? Para evitar un posterior trastorno a futuro, ¿no? Como decíamos recién, o una depresión, o un trastorno de la ansiedad. Y ya para finalizar, Laura, me gustaría que nos dejes algunos consejos para detectar este tipo de problemáticas. Resumido, muy simple. Bien. Principalmente, entonces, como decíamos al principio, es si veo cambios comportamentales en mí o alguna persona de mi entorno, si es en mí, pido ayuda, o sea, pedir ayuda, poder hablar de lo que me pasa, siempre empieza a sanar. Uno se empieza a sanar por ahí, ¿no? Decir, hay algo raro que me está sucediendo, y lo comunico, y tal vez se lo comunico a mi familia, o a una amiga, y por ahí puedo encontrar el decir, bueno, hacete una consulta, ¿sí? Y siempre la consulta oportuna, por supuesto. También entender si presentamos síntomas físicos, psicológicos, o incluso comportamentales. ¿Qué es esto? Si yo me encuentro con demasiadas preocupaciones, que todos tenemos preocupaciones, y eso es parte de la vida, pero si ya es una constante que hace que yo esté en un estado permanente de alerta, o permanente de angustia, entonces sí es necesario por ahí, y ya veo que eso está muy prolongado en el tiempo, ¿no? Y también en la parte comportamental, esto que decíamos, si noto cambios en las actividades que hacía antes, si noto cambio en lo que antes disfrutabas, cualquier cosa que yo, no te extraña en mí, es una buena oportunidad para hacer una consulta. Laura, muchas gracias, qué placer haberte recibido. Gracias a vos. Muy bien, y nosotros de esta manera, hablando de esta gran problemática, que no solamente afecta a la provincia de Mendoza, sino a nivel país. Gracias.